Las Orquestas Juveniles Grupo México fueron creadas en el año 2018 en Nacozari de García, que es la orquesta fundadora. Aquí en Cananea se comenzó la orquesta, el proyecto Orquestas Sinfónicas Juveniles en el año 2020, febrero de 2020. Es para todos los niños y jóvenes de la comunidad. Pues los requisitos son muy sencillos, no es necesario saber música, eso se le enseña aquí en el proyecto. Tampoco es necesario tener un instrumento, el instrumento es proporcionado por Casa Grande y por el proyecto de Orquestas Sinfónicas Juveniles. Entonces lo único que se necesita son todas las ganas y el entusiasmo de aprender a tocar un instrumento musical o a cantar. Son instrumentos de cuerdas frotadas como son los violines, las violas, los chelos y los contrabajos. Instrumentos de aliento como son flautas, oboes, clarinetes, fagot, trompeta, trombón, corno francés, tuba, instrumentos de percusión y el poro, que es para aprender a cantar. En cuanto a chicos que están activos, tenemos alrededor de 100 estudiantes redondeando el número, activamente trabajando en la orquesta y nos encontramos en un proceso de audiciones para todos los niños y jóvenes que quieran integrarse. Las clases se realizan de lunes a viernes. Por el momento, por la contingencia, se realizan los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 4 a 8 de la noche. De manera presencial, se imparten en Casa SAC de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche.